Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la edición de Noticiero LPG de este jueves 2 de diciembre. En horas de la tarde de este jueves, la Fuerza Armada de El Salvador dio a conocer que una de sus aeronaves sufrió un accidente en medio del mar mientras realizaba una misión a tres millas náuticas de la costa del Departamento de La Paz. Esta aeronave se encontraba tripulada por tres miembros del ejército, entre ellos el teniente de fragata Gerardo Merino, hijo del ministro de Defensa, René Merino Monroy. Las autoridades emprendieron la búsqueda de las tres personas que iban en la avioneta con helicópteros y motolanchas de las Fuerzas Armadas en la costa viroleña. Sin embargo, hasta el momento solo se han encontrado piezas de la aeronave. Este es el segundo día de la Comisión de Antejuicio para desaforar al diputado del Parlacen por Arena, Norman Quijano. Fueron citados en esta ocasión el director de la Red Nacional de Pastores, Nelson Valdés, Roberto Díaz, quien se ausentó por estar fuera del país y la perito de la Fiscalía, Marisela Granados, quien tuvo acceso a audios y videos que incriminan al diputado. Valdés confirmó que Quijano se reunió con representantes de pandillas, esto mientras era candidato presidencial y que hizo varios ofrecimientos, entre ellos prestar instalaciones de la Fuerza Armada para rehabilitación de ex miembros de Maras. La perito Granados aseguró que en los videos queda evidencia de la reunión que Quijano sostuvo en la sede de la Red Nacional de Pastores de la Colonia Flor Blanca con otras ocho personas, algunos presuntos pandilleros. En la misma también participó Ernesto Angulo, también exdiputado del Tricolor. La comisión continuará su agenda el viernes, ahora convocando a Miguel Simán. Y en un fallo histórico, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, resolvió que Manuela sí tuvo una emergencia obstrética y que el Estado salvadoreño le debe reparaciones a su familia por ser responsable de su criminalización y posterior deterioro de su salud, lo que terminó con su vida. Hoy me siento orgulloso de ser hijo de Manuela y a pensar de todo lo que a mi mamá le echaron, le culparon que ella debía, pues esto hago yo por ser hijo de ella, me siento feliz y a mi familia pues los hace entender que lo que hicieron con mi mamá no estuvo bien, no investigaron, no investigaron que ella estaba enferma, no investigaron que podía dejar sus hijos huérfanos. Manuela fue condenada a 30 años de cárcel bajo el delito de homicidio en 2008 por haber tenido un aborto espontáneo y bajo custodia se le negó tratamiento médico al cáncer linfático que sufría, por lo que falleció en el 2010. Con este fallo de cumplimiento obligatorio para el Estado salvadoreño, el país está obligado a garantizar que una situación como el caso de Manuela no se vuelva a repetir, por lo que las mujeres ya no deberán ser criminalizadas por tener emergencias obstréticas que terminen en la muerte del feto. Al igual que Manuela, actualmente en El Salvador hay 14 mujeres condenadas a más de 30 años por casos relacionados a emergencias obstréticas y otras seis mujeres a espera de un juicio. Nayib Bukele cumple la mitad de su mandato habiendo roto la promesa de velar por los derechos humanos. Este fue parte del mensaje que Amnistía Internacional dio a conocer este jueves en su cuenta oficial de Twitter. El aumento progresivo de la militarización, la destitución de jueces y la persecución y espionaje a periodistas y voces de la oposición fueron algunas de las acciones del gobierno de Bukele que Amnistía Internacional señaló en un comunicado como una afrenta directa a los derechos humanos y al sistema democrático. El gobierno debe cambiar de rumbo para alejarse del abismo fue el mensaje final que emitieron. Gracias por haberse informado con nosotros, los esperamos mañana con más información. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.